Buenos días para todos. Hola, Salome, buenos días. Hola, Joseph, buenos días. Mamaleja, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Isabela. Buenos días, profe. Buenos días, Lucy. Buenos días, profe. Buenos días, Joel. Buenos días, Erick. Hola, profe. Hola, Laurita, buenos días. Ya vas a desayunar. Ya vas a desayunar. ¿Ya vas a desayunar? ¿Ya vas a desayunar? No, no, no. La verdad se me hizo un tristarde. Hoy tenemos clases de sociales. Vamos a seguir con la ubicación, con los referentes de ubicación. Vamos a seguir con la ubicación. Vamos a seguir con la ubicación. Bueno, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que van a estar llegando más compañeros. Vamos a seguir con la ubicación. Pero hoy vamos a ver un tema que es muy bonito, que se llaman los puntos cardinales. Entonces les voy a mostrar cuáles son los puntos cardinales, que también nos sirven para ubicarnos. Entonces, chicos, antes de eso, si les ponemos micrófonos porque es que escucho. Eso, gracias. Muy bien. Ahora sí. Entonces, como les dije, vamos a ver los puntos cardinales. Y entonces dice así, los puntos cardinales. Entonces, imagínense que si nosotros nos paramos, distendemos los brazos, nuestra mano derecha nos va a indicar siempre el este. Aquí, si ven la mano derecha del niño, donde está el solecito, significa que por el este va a salir el sol, ¿cierto? Entonces, siempre por donde está el sol, es el este. Nuestra mano izquierda nos señala el oeste. Si miramos hacia el frente, está el norte y detrás está el sur, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los puntos cardinales? Entonces, los puntos cardinales son los principales puntos de referencia para ubicarnos en el espacio. Son universales, es decir, sirven para orientarse en cualquier lugar del mundo. Los puntos cardinales para cualquier lugar del mundo, todos son iguales. Siempre hay un norte, siempre hay un este, siempre hay un oeste y siempre hay un sur. Entonces, como les decía, los puntos son norte, la N, ¿sí ven? La N aquí, que significa norte. Sur, la S, que significa sur. Este, la E, que significa el este, que es por donde sale el sol. Y oeste, que es la O. Imagínense que este dibujito que ustedes ven aquí se llama la rosa de los dientes. Y permite ubicar estos puntos cardinales. Este dibujito que ustedes ven aquí, que se llama la rosa de los dientes, siempre lo vamos a ver en nuestros mapas, ¿no? En los mapas, cuando nosotros veamos ya geografía y veamos todo eso, vamos a ver estos, esta figurita que se llama la rosa de los dientes en los mapas. Sigamos. Ahora les voy a mostrar un pequeño video, es cortico, para que entiendan de lo que les estaba hablando. Me dice si se ve el video, por favor. ¿Y se ve el video? ¿No? Listo, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Listo, bueno. Entonces dice así. Son aquellos que nos ayudan a ubicarnos. Lo voy a devolver otra vez. Los puntos cardinales son aquellos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección dentro de los parámetros norte, norte, norte y oeste. En este, es el punto por donde está el sol cada mañana. En el oeste, el punto contrario, es por donde se pone u oculta el sol todos los días. Si señalamos con nuestro brazo derecho y el oeste, cierran siendo el oeste, de frente a los dos los sentados en el norte, y a nuestra espalda quedará el sur. Norte, este, sur y oeste. ¡Bravo! Bueno, si vieron entonces, el este, que es por donde sale el sol, que queda mano derecha, ¿cierto? El oeste, que es por donde siempre se va a ocultar el sol, ¿cierto? El norte, que queda al frente de nosotros, y el sur, que queda a espaldas de nosotros, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí. Entonces, dice, Camila trata de orientarse, espere, conecto mis audífonos para... Eso, listo. Camila trata de orientarse según la posición del sol. Si son las seis de la tarde, es decir, el atardecer, señala los puntos cardinales D. Entonces, Camila, ¿qué hacemos acá? Camila está aquí parada, ¿cierto? Y a su mano derecha se encuentra el sol, a su mano izquierda se encuentra un bosque, al frente de ella se encuentra un pueblito, y detrás de ella hay una piscina, ¿cierto? Entonces, dice, el pueblo está hacia él. Entonces, le voy a preguntar a Isabela Huitrago, ya te voy a dar a Uche. Listo, Isabela. ¿El pueblo está hacia dónde? Hacia la izquierda. No, mi amor, míralo aquí. Este sería... Adelante. Adelante. Muy bien. ¿Y ese sería qué? ¿El norte, el sur, el este o el oeste? Norte. Norte. Muy bien. Este sería el norte. Entonces, yo pongo aquí, pongo aquí, norte. Listo. Ahora, voy a poner a... Esperen, no me da cuenta, es que tengo unas cámaras pequeñitas. Por acá María Alejandra me estaba levantando la mano, pero no, espérenla en cuenta. Maleja. Maleja, ¿el bosque está hacia dónde? María Alejandra. ¿El bosque está hacia dónde, mi amor? ¿El bosque está hacia dónde, al... ¿Por dónde se oculta el sol? En el oeste. Listo. Entonces. Es el oeste. Está hacia el oeste, ¿cierto? Muy bien. Eric. ¿La piscina está hacia dónde? ¿Dónde? Al sur. Muy bien. Está al... Sur. Muy bien, Eric. Y... Juan Esteban Loaiza. ¿El horizonte está hacia dónde? ¿Dime? En el oeste. En el oeste. En el oeste. Muy bien. Bueno. Entonces. Lo que van a hacer ustedes en la casita. Si no imprimen, entonces realizan los dibujos. Y los que impriman, pues sí pueden recortar los juguetes y pegarlos en el recuadro. Entonces, por ejemplo, dice así. Pega en los recuadros, los recortes de los juguetes siguiendo las instrucciones que se presentan. A. Una muñeca entre la bicicleta y el auto. ¿Cierto? Una patineta entre el auto y el oso. Una pelota entre el oso y la guitarra. Y una... Esto es una rosa... Una... Un ringlete. Un ringlete entre la guitarra y la bicicleta. Entonces, acá deben dibujar. ¿Cierto? Lo que nos dicen ahí. ¿Cierto? El A, el B, el C o el D. Según corresponde. ¿Listo? El siguiente punto... El siguiente punto es marca con un chulito la respuesta correcta. ¿En qué punto cardinal se ubica la muñeca? O sea, con el punto anterior, con el primer punto. ¿En el sureste o en el orestes? ¿Y en qué punto cardinal se ubica la pelota? ¿En el sureste o en el orestes? ¿Listo? Y luego... Esa actividad se va a desarrollar. Lo primero que deben hacer es en tu cuaderno realiza el dibujo de los puntos cardinales que está en la diapositiva número uno. O sea que primero, antes de hacer todas las actividades, van a realizar este dibujito. ¿Cierto? Este dibujito. Luego, dice, en tu cuaderno copia qué son los puntos cardinales que están en la diapositiva número dos. O sea, esto, ¿cierto? ¿Qué son los puntos cardinales? Copian esto y hacen este dibujito de la rosa de los vientos. Luego, en el cuaderno, copia el ejemplo visto en clase que está en la diapositiva número cuatro. O sea, este que acabamos de hacer. Luego, dice, realiza la actividad de las diapositivas número cinco y seis en tu cuaderno. Entonces, las que les acabé de mostrar. Esta, que es el punto uno, y esta, que es el punto número dos. Y luego, después de que hagan eso, pues envíen las evidencias a la plataforma de nodos, y al correo primerito. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden, recuerden que los puntos cardinales son, si ustedes estiran sus brazos, siempre hacia el este vamos a encontrar que por ese lado sale el sol. O sea, que eso es un punto de referencia que nos dice que es de celeste. El oeste es por donde siempre el solecito se está ocultando. El norte siempre lo vamos a tener frente a nosotros y el sur a espaldas de nosotros. ¿Listo? Entonces, profe, si se puede imprimir y pegar en el cuaderno, pero los, las que, los puntos que ustedes tienen que resolver, lo que tienen que escribir, si lo escriben ustedes, lo de la diapositiva uno, lo de que son los puntos cardinales, si lo escriben, para que ustedes ejerciten también la manito y mejoren la letra y aprendan ortografía, todo eso, ¿sí? Como si estuviéramos en clase, porque cuando estamos en clase no imprimimos, no van a imprimir lo que yo escribo en el tablero o eso, ¿cierto? Si no es para que ejerciten la manito. Bueno, esos puntos si los copian en el cuaderno de puño y letra. Si quieren imprimir las actividades, esas sí las pueden imprimir, ¿sí? y escribir sobre lo que imprimieron, ¿listo? Bueno, eh, listo chicos, y ya ahoritica les subo a la plataforma de modo y a la de CIS Colegios las clases de ayer, porque hasta ayer, hasta medianoche, pude subir los videos al canal de YouTube, entonces no he podido subir las, las clases, porque mi internet ha estado molestando mucho, si se dieron cuenta, ayer se cayeron varias veces las clases, entonces, sí, tienen que tenerme un poquito de paciencia, porque ya espero a que me solucionen este sábado lo de mi internet, y si no, pues, tendré que mirar otras opciones, a ver, pues, ¿por qué no? Pues no es justo que uno pagando y se caiga así el internet tan terriblemente, ¿listo? Entonces, esperemos de aquí al sábado me solucionen todo, y pues, las clases, las clases no se me caigan tanto, y yo pueda subirles más rápido los videos a las plataformas, ¿listo chicos? Gracias por su paciencia, yo sé que ustedes me entienden, sobre todo sus papitos, que son los que están ahí pendientes de sus tareas, agradecerles mucho por la colaboración y por la paciencia, ustedes saben que pues, desafortunadamente, ahorita cada, el internet no es el mejor, pero pues, ahí estamos haciendo y trabajando de la mejor manera. Bueno chicos, nos vemos a las tres en clase de religión, juiciosos, voy a activar micrófonos, listo, bueno chicos, juiciosos, los quiero mucho, nos vemos a las tres, bueno, chau, 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 que usted bendiga, profe, gracias, Sara, que usted bendiga, profe, bueno, chau, profe, chau, 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 hay que confiar en el cuaderno, Buenos días, sí, señora. Dime, ¿con la mamita de? De Sharon, la tía de Sharon. ¿La tía de qué? De Sharon. De Sharon. ¿Súmer, se tiene el número, el celular del colegio? Sí, profe. Hay que comunicarse ese número de celular y preguntarle a la secretaria porque no tengo conocimiento sobre eso, porque las directivas fueron las encargadas de enviar eso, entonces tendrías que preguntarle a ella. ¿Cuál es el número? Ya lo voy a escribir por el chat. ¿Quién lo necesita? Yo, profe. ¿Joel? Sí, señora, profe. Bueno, entonces lo voy a dictar. Anótalo. La mamita o la tía, la que está ahí con Joel, el adulto que está ahí con Joel. ¿310? Esta es mi hermana. Entonces dile a tu hermanita que lo anote. ¿310? ¿770? ¿80, 79? ¿80, 79? ¿80, 79? ¿80, 79? ¿80, 79? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, chicos, a ustedes. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Chao, profe. Chao, corazón.